Como dices tú Rafa, viene una pelea muy esperada para todos los que están en sintonía en YouTube Villanueva en contra de Raúl Rosas, Raúl el mariachi loco Rosas que cada vez que viene sale como loco con la del mariachi loco y ya lleva dos victorias consecutivas en UWC, está invicto y es un monstruo pero el día de hoy tiene enfrente a un gran peleador que se llama Francisco Villanueva y es mexicano Rafa Vamos hablando un poquito de Francisco Villanueva antes de entrar a quien es Raúl Rosas, pero Francisco Villanueva le dicen el carnicero Alex no cualquiera sale con una canción de estas tan intensa y que te digan el carnicero con un récord profesional invicto de dos victorias sin descalabros con 26 años de edad de Zapopan, Jalisco representando Monsters MMA por su coach Orlando Revolver Macías él es Francisco Javier Villanueva Ascensión y el carnicero le preguntamos cuáles son los sacrificios principales que has hecho por este deporte ha renunciado trabajos, amigos, parejas, reuniones familiares, de todo y también aparentemente a la buena música mi Rafa porque esta canción no me gusta pues es gracias a esos sacrificios Alex que es lo que lo logra prepararlo al 100 prepararlo para estar al 100 y para poder pelear el día de hoy aquí en la UWC en el High Alive en el antiguo High Alive Palacio de los Deportes ahora el foro, un lugar increíble para ver peleas de MMA Alex, la verdad, que chulada tener a gente una vez más después de casi dos años de tener peleas a puerta cerrada nunca paramos aquí en la UWC hemos estado comentando, hemos estado viviendo este deporte hemos visto a estos peleadores estos últimos dos años porque en la UWC no paramos pero ya estamos con gente, ya estamos aquí ya llegó una vez más los eventos en vivo que bueno que ya terminó esta canción porque tenía mi ritmo cardíaco elevado pero ahora en la buena, a bailar ahí viene el mariachi loco y su nombre es Raúl el niño problema rosas representando Tent Planet Las Vegas hijo de peleador hermano de peleadores la pelea, el combate lo trae en el ADN viene de pedigrí, de peleadores por eso quería hablar de Raúl Rosas él es un peleador de 17 años Alex ya tiene récord profesional ya ha peleado aquí con nosotros en la UWC y siempre que pelea él termina las peleas todas han sido terminadas es un peleador que él quiere ser el campeón más joven de la UFC y siempre que gana como dices tú agarra el micrófono con una confianza y seguridad dice yo voy a ser campeón es que él sabe él sabe lo bueno que es él ya creció y vivió con peleadores que ya han estado en la UFC que ya han ganado en la UFC y él sabe que les puede ganar a ellos o por lo menos que si sigue en este camino algún día lo logrará y el día de hoy te digo y te confieso yo soy fan de Raúl Rosas el mariachi loco porque cada vez que pelea vemos un highlight de la noche un posible knockout de la noche y pues es un peleador muy difícil muy joven y con la confianza súper en alto y muy buena opción de canción es lo que te decía y aparte con esta canción o sea no hay como fallarle todo el mundo está aquí emocionado veo varias personas bailando por ahí míralo ve nomás que chulada amenazando con el showtime kick vamos a ver vamos a ver que tiene Villanueva para él porque Villanueva tiene colmillo vamos con el tail of the tape 2-0 para Raúl Rosas 2-0 para Villanueva 17 años un menor un bebé en contra de Villanueva que tiene 26 años la misma altura y 5 centímetros más de alcance para el mexicano Francisco Villanueva vamos con la voz dentro de la jaula Pablo Flores damas y caballeros Ultimate World Challenge presenta el siguiente encuentro pactado a tres asaltos en la división de peso pluma let's get ready for three rounds of MMA action in the featherweight division your three judges scoring this bout in cage side sus tres jueces Mayra Arce Joaquín Flores y Guillermo Figueroa your referee in charge of the action su referee palestra de combate Daniela Modal interesting first the fighter standing in the blue corner he wears the grey trunks with green trim he officially weighs in 145.8 pounds presentando ustedes en la esquina azul pantalones en color gris con verde con un peso de 145.8 libras he stands with one professional bout one victory and no defeats cuenta con un récord de una victoria por cero derrotas representando Monsters MMA Zapopan Jalisco Francisco Francisco Villanueva and his opponent across the cage standing in the red corner he wears the black trunks with green and grey he officially weighs in 144.8 pounds y su rival y su rival en la esquina roja pantaloncillo negro con gris y verde con un peso de 144.8 libras he stands with two pro bouts two victories no defeats cuenta con un récord de dos victorias sin conocer la derrota originally from Santa Rosa California USA and now representing 10th Planet Jiu Jitsu Las Vegas Nevada USA Raul Mariachi Loco Rosas and now giving out the final instructions con las indicaciones finales Daniela Modal Peleadores ya saben bien las reglas hagan una pelea limpia si yo digo alto de stop hay que pararlo choquen las manos a sus esquinas mirada intensa de ambos peleadores esto está por comenzar en la categoría de peso pluma pelea trae ustedes por Rubet patrocinador oficial de UWC todo listo jueces listos vámonos primer round primer asalto Raul Rosas de negro Villanueva de gris busquen el derribo tempranero de Rosas lo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien excelente manera de dominar la fuerza de Rosas impresionante no no puede ser que está buscando Rosas quiere terminarlo tan rápido Rafa no lo puedo creer yo claro que lo puedo creer no está buscándolo es que todas las peleas de Rosas empiezan y en menos de 10 segundos ya el oponente está en una situación muy poco favorable y no es la excepción para Villanueva no sé qué tan menos favorable quieres ahí está el brazo entrando abajo está el buscando volteándose a ver ahí en la en la pantalla grande Rosas para ver dónde está quedando ese brazo Rafa quedan 4 minutos y ya tiene la espalda ya lo tiene ya lo tiene el mariachi loco quiere ahorcar Alex el mariachi loco no sólo quiere bailar sino quiere ganar lo va a dormir Rafa lo va a dormir en 3-2-1 Villanueva no está soltando Rosas y Villanueva no se está dejando va a sobrevivir o no va a sobrevivir Alex gran corazón de Villanueva me gusta esto porque siempre Rosas finaliza muy rápido es como el estilo Víctor Belfort ahora que tiene Rosas que va a pasar con Rosas con su cardio con su juego logrará finalizar o seguirá Villanueva sobreviviendo ante esta sumisión ya le agarró ahí el body lock Rosas difícilmente lo va a soltar ahora buen corazón de Villanueva aguantó muy bien ese matarión tan peligroso de parte de Rosas cuidado con esa barra de brazo cuidado con esa amenaza de barra de brazo ve nomás que chula como es el nivel de Rosas Alex cuidado el mariachi loco quiere ganar y eso es todo en el primer round por barra de brazo así no más con más de la cara de Rosas como se quedó viendo la obra de arte que acaba de cometer aquí en las artes marciales mixtas el mariachi loco una vez más llevándose al gane y la verdad que viéndose que la posibilidad de la profecía de Raúl Rosas de ser el campeón más joven de la UFC posiblemente se pueda cumplir Alex tú eres parte de ese sueño tú lo entrevistaste su primera victoria profesional su segunda victoria profesional y ahora en la tercera te toca Rafa nuevamente vamos a entrevistarlo vamos a escuchar qué tiene que decir Raúl Rosas ahora con esta épica gane una vez más aquí en la UFC ahí lo vemos a Raúl Rosas el niño problema el mariachi loco de 10 Planet Las Vegas de la familia Rosas saludos al gran papá Raúl Rosas saludos amigo felicidades por la victoria de tu hijo nuevamente 17 años ya tiene un récord de 3-0 invicto profesional de artes marciales mixtas así nomás damas y caballeros con jiu-jitsu y mucha disciplina está todo listo para escuchar la voz de Pablo Flores con la decisión final vámonos con la voz oficial de UWC ladies and gentlemen referee in charge Daniela Modat stops the contest officially 2 minutes and 7 seconds in the opening round tenemos el tiempo oficial 2 minutos 7 segundos del primer asalto la referee en turno Daniela Modat detuvo las acciones for your winner by the way of submission due to an arm bar su vencedor por la vía de la sumisión por una barra de brazo 10th Planet Jiu-Jitsu Las Vegas Nevada en Santa Rosa California USA el mariachi loco Raúl Rosas Junior pelea trae ustedes por Fighters Inc entren a fighters-inc.com ingresen el código UWC30OFF y obten un 30% de descuento en todas tus compras desde un dólar en adelante Me encuentro aquí con el ganador Raúl Rosas muchas felicidades una vez más platícanos un poquito cómo te sientes ahorita después de esta victoria Me siento al millón este muchas gracias a todos por los que me apoyan y este una cosa que mi hermano hubiera peleado hoy esta noche pero se lesionó y no pudo pelear pero hubiera pasado lo mismo con él y este no nomás somos uno somos dos hermanos y venimos por las dos divisiones 135 y 145 me gustaría pelear otra vez en mayo a ver por si quieren mándenle mensaje a Alex Raúl siempre te hemos visto aquí pelear siempre terminando en el primer round dinos un poquito cuál es tu sueño poniéndose hacia adelante tienes 17 años eres de los peleadores profesionales más jóvenes que tenemos aquí en la UWC qué es la siguiente meta pues quiero ser el campeón más joven de la UFC tengo ese sueño desde hace años y ese sueño de seguro nadie me lo quita pues muchísimas felicidades un fuerte aplauso para Raúl Rosas gracias 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 gracias